También nos acompaña un grupo de madres y padres de familia de Centroamérica buscando a sus hijos. Esa hoy nos va a acompañar, por lo tanto, compañeros, les pedimos que... Vamos a hacer, compañeros, el orden del día para que también, de una vez, vamos borrándonos. Primero van los padres de familia de Yoxilapa, vienen los estudiantes de la normal y fexo, y enseguida vienen los compañeros y compañeras madres que andan buscando a sus hijos desde Centroamérica. Ese va a ser el orden, y después de ellos vienen las organizaciones sociales, y ese va a ser el orden del contingente del día de hoy, compañeros. Así que les pedimos a los compañeros y compañeras, hagamos ya la formación para salir, compañeros. Al sonido les pedimos que avance un poco, adelantito donde están los compañeros estudiantes, para ya darle formalidad a este trabajo el día de hoy. ¡Porque vivos se los llevaron! 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 El orden del contingente, compañeros, va a ser primero los padres de Ayotzinapa, y luego los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, los compañeros de la fexo, y enseguida vienen los compañeros, madres y madres de familia, que vienen buscando a sus hijos desde Centroamérica, compañeros. Así que eso va a ser el orden, y finalmente las organizaciones sociales que hoy nos acompañan, organizaciones y ciudadanos, no organizados, igual les pedimos que en ese orden se vaya incorporando, compañeros. Vamos a... Aquí, compañeros Cantito, compañeros del sonido Cantito, por favor, ya para darle formalidad, compañeros, estoy integrando todos los compañeros.